La becha durmiente, parte 2. En un curioso local de escasa iluminación tintada de rojo, una hermosa mujer, bastante exuberante, se miraba en un espejo, mientras que de fondo se escuchaban los griteríos de hombres baboseando bajo una plataforma en donde mujeres atractivas y con pequeñas prendas provocativas, bailaban sensualmente, como si estuvieran en algún tipo de cabaret o un burdel menos vulgar que los típicos. Esa hermosa y tenebrosa dama oscura extendía su mano hacia el reflejo, como molesta, odiando y envidiando su apariencia tan, tan parecida a la de esa curiosa fantasmilla. Eso sí, a pesar de las semejanzas, los rasgos resultaban más sensuales y viles. Vamos a enseñar los dibujos de este personaje para hacer una presentación de ella. Continuemos. Su cuerpo, más voluptuoso, de enorme busto y más carne en general, curvas atractivas que algunos hombres, a pesar del temor que cargaban, no podían evitar desviar su mirada hacia esa figura lastiva. Y ese hombre alto, delgado, de alas negras y con unos grandes cuernos que le caían hasta casi los pies, se acercó a su rostro con unas curiosas gafas oscuras que taparon los ojos de aquella mujer llamada Hemna. Vamos a enseñar este personaje también. Perdón si se ve un poco clara la cámara. Heidrich, dijo su nombre con una profunda voz de ese tono sensual que hacía juego con su apariencia. Después acarició su cabello negro, corto y ondulado, mirando a sus ojos anaranjados con los suyos sumamente negros. No había diferencia entre sus iris y sus pupilas. No aguanto a los mentes simples que hay aquí. Solo sirven de esclavos para servirme. Lo sé. Antes le di una buena paliza al que te silbó la tarde de ayer. Nadie le falta el respeto a mi reina. Y tomó su mano para besarla. Sus uñas eran largas y rojizas. Como su cabello, muy lacio. Y hasta las caderas. Tu voz es excitante, mi Eirich. Solo a ti te permitiría esas porquerías. Me amas. Aunque mi apariencia no sea la de un comienzo. Y con su ronca y airosa voz, le dio la respuesta que esperaba. Te amo. Y te amaría. Aun si tu cuerpo fuera el de un miserable insecto. Es tu alma la que me importa y la que me fascina. Os muestro nuevamente a los personajes. Auná se echó una carcajada. Ja, 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 ja. Mi tierno cuervito. Nunca cavaría en el cuerpo de un insecto. Eso te lo aseguro. Y tomándolo de su chaqueta para arrimarlo más a ella. Anda, que quiero seguir disfrutando con la nueva víctima. Y caminando por una sucia calle, lúgubre, de paredes grisáceas muy manchadas, llegaron hasta una zona repleta de celdas, en las que soldados del exterior de ese reino oscuro y esbirros rebeldes se encontraban encerrados en muy malas condiciones. En una de esas celdas había un joven apuesto, muy malherido y sin asear. Euná lo miró con hambruna, pidiéndole al carcelero que la dejara entrar, usando un poder al estar frente al joven que llenó todo de una espesa niebla que impedía ver lo que allí sucedería, mientras que Eirik sentía unos inevitables celos. Sabiendo que su dueña estaría disfrutando con otro hombre que no fuera él, aunque tranquilo al saber que después le daría la muerte él mismo cuando ella se hubiera saciado. Y ahora volvemos a enseñar los personajes protagonistas. Este es el príncipe Albert. Y este es otro personaje. Que ahora vamos con ellos. Así que, mi hada madrina, ¿sólo yo puedo verte? Preguntó Alberto de una manera invasiva, acercando su rostro al de esa bella muchacha. Pues puedo hacerme visible por muchos ratos, pero me canso bastante si lo hago todo el día, así que debo dormir y arreglado. Respondía ella, ahora algo cortada al verlo puesto que era ese príncipe tan de cerca. Parecía no temer a lo desconocido, con una fuerte presencia, no como la de su padre, eso sí, pues Alberto no se sentía nada pesado, pero sí vibrante, más por los ojos tan chispeantes que tenía, como si fueran a desprender fuego. Y como te llamas, siguió preguntando, apoyándose en Jandro, que lo miró por un momento, suspirando como el caballo que era. Mi nombre es Amanecer, y tú eres Albert, el joven caballero que salvará a la reina Ángel. Aquello lo dijo con una sonrisa tan luminosa que aquel príncipe se quedó idiotizado por su belleza. Fue su caballo el que le sacó de su mente ida de un pequeño meneo casi haciéndole caer. Espera, espera, Amanecer, ¿que yo debo salvar a quién? ¿No recuerdas el cuento de tu mamá? Alberto se acercó hacia Amanecer, tan fugazmente, casi al punto de ponerla nerviosa, tenía el ceño fruncido y necesitaba respuestas. Así que, tomándola por su diminuta cintura, comprobando que ahora era tangible, la bajó de su caballo. Siempre me has estado espiando, ¿eh? Y la muchacha, ya hasta roja, se quedó arrinconada contra Jandro, mientras que Alberto la apresaba con su gran altura. Te he espiado por unos años, jeje. Rió nerviosa y ese caballo travieso los acabó por juntar más, acabando ella con su carita pegada al pecho de ese príncipe, al que le llegó el dulce aroma que esa extrañada poseía. Alberto trató de calmarse, Amanecer con su presencia tan pegados, le estaba descolocando por completo. ¿Cómo podía enfadarse con un ser que parecía tan frágil? Amanecer, ¿y cómo se supone que voy a cumplir con esa misión? Esos pensamientos oscuros le llegaron nuevamente, pero la pequeña mano cálida de la muchacha acabó en su rostro, provocando un extraño calor en su corazón, más al ver sus bellos ojos, como el mar más profundo. Eres un hombre poderoso, con coraje y jeje. Ahora me tienes a mí, respondía con su dedito sobre sus pequeños y jugosos labios. Tu magia, Albert, yo la potenciaré, siempre y cuando lo necesites. Quiero que sepas de tu verdadero valor y que tu madre se sienta muy orgullosa así. Alberto ya no podía más. Esas manos delicadas, tibias como un ser maternal, estaban tomando su rostro, mientras que ese ser mágico y hermoso sonreía una vez más, tan puramente que su espada se calentó demasiado y ambos se percataron de la pequeña llamita que se escapó, aún estando guardada. ¿Qué fue eso? Tu poder, Albert. Ya sabes, un caballero necesita su espada por alguna razón. Tu magia se ha escapado hacia ella de pronto. ¿Hay algo picante en tu mente? Y Alberto se volteó un tanto alterado. No es nada de lo que te imaginas, solo estoy un tanto emocionado y confundido. Me encanta cómo eres tan lanzado y ardiente. Y Alberto trató de que sus mejillas no se encendieran, sin decir nada, tomando por esa cintura amanecer para subirla a su caballo y así montar después y continuar con esa aventura que de pronto había llegado a sus vidas. La noche caía sobre ellos y debían buscar un lugar en donde alojarse. La cabecita de esa joven reposaba en su fuerte espalda y trataba de estar calmado. Jamás había tenido a una mujer tan de cerca y eso que las muchachas suspiraban por él debido a su apariencia. Él pasaba de todas ellas, superficiales a su juicio, pero amanecer no sabía qué era realmente. No le molestaba su presencia. E incluso sus muestras de cariño le daban vida. Al llegar a una pequeña urbanización, preguntaron a los habitantes que había por los jardines por si había allí algún lugar en donde alojarse, todos le recomendaron la posada de la señorita Mostacho. ¡Qué nombre más raro para una posada! Quizás sea una mujer bigotuda. Le respondía amanecer y Alberto se reimaginaba y le provocaba cierta gracia y curiosidad. Madre querida, al ver a la persona que los atendió, ya de primeras, el lugar se veía estrafalario, con meones rosados brillando gracias a magia concentrada. Y ese príncipe no pudo evitar pensar que parecía algún tipo de local para adultos. ¡Bienvenidillos a mi posada, guapetones! Le recibía ese hombre travestido, con un poderoso bigote sobre sus labios maquillados de fucsia. Fue un tanto incómodo cuando éste le tocó un poco los pectorales al pobre Alberto. ¡Fuerte y apuesto! ¡Mis clientes favoritos! ¡Ay! ¡Vamos, cariños! ¡Que os llevaré a la mejor habitación! ¿Necesitéis algún juguetito o algo? ¿Qué? Y Alberto se espantó echándose hacia atrás, preguntándose si eso realmente era una posada. El estrecho pero respingón trasero de ese hombre dejó de balancearse para voltearse. Caminaba como una auténtica diva. ¡Señorita, eh... ¡Luisana, querida! ¡Ese es mi nombre! ¡Luisana! ¡Nosotros solo vamos a dormir! ¡Ais! ¡Podíais haberme dicho antes! ¡Igualmente os llevaré a una buena habitación! Alberto caminaba sin saber qué más sucedería, aunque por dentro reía un poco. Jamás conocía a una persona tan peculiar. Y al ver esa habitación, casi se incendia él mismo. La cama tenía forma de pastelito y unos inciensos le daban un buen aroma al ambiente. ¡Son de feromonas! Dijo Luisana al percatarse de cómo Alberto olfateaba. ¡Mmm! ¡Señorita Luisana! ¡Huele de maravilla! ¡Au! ¡Amo esta cama de pastelito dulce! Ese príncipe no pudo detener amanecer que se puso a saltar sobre el colchón. Era blandito y ella disfrutaba como una pequeña niña y eso que aparentaba ser un adolescente. ¡Hambre! Mi empleado os traerá lo mejor de nuestra carta. ¡Solo esperen, rey curas! Y al fin se quedaron a solas. Alberto dejó sus cosas en el armario y se sacó los zapatos. Amanece, romperás la cama como sigas así. ¿No te gustaría probar? Anda, ya no soy un niño. Respondió echándole una ojeada. ¿Qué edad tienes? Pareces más joven que yo. Bueno, estoy estancada en los 17 años. ¿Estancada? Pero ella no le dio más explicaciones tirando de su brazo para hacer que se subiera con ella. ¡Venga! ¡Salta un poco! ¡Debes relajarte! Y acabó por obedecer al ver su bonita sonrisa que siempre le hechizaba. Por cierto, un dibujo de Luisana, del travesti. No se esfumaba en ningún momento como una luz que nunca se apagaría. Así, hasta que de un gran salto ella se acercó hasta su mejilla para darle un tierno beso. Amanece. Perdona, Albert. Me salió solo. Es que tengo esa fea costumbre cuando alguien me agrada mucho. ¡Vamos a besar! Y sus saltos y sus saltos cesaron perdiendo su sonrisa su luz casi al punto de quebrarse pero la puerta se abrió entrando un fornido travesti musculoso como un armario y cargado con un carrito repleto de comida. Jovencitos, anda a cenar que se hace tarde y Luisana me espera para bailar. Aquel travesti era más serio pero educado colocando sobre una mesita los platos muy ordenadamente carne en salsa sopa deliciosa con verduras y un pastel con la forma de un torso masculino hasta había dos arándanos para simular los pectorales bien realistas así como unos abdominales con porciones de chocolate blanco ¿será posible? Terminó riendo Alberto me encanta conocer a gente así de liberar sin miedo a ser ellos mismos continuó amanecer y ambos comieron con gusto el agua estaba en copas de vino todo parecía una cena romántica más por la velita que los iluminaba y al terminar aquel travesti regresó para llevarse todo y dejarlos descansar Alberto sacó un pijama de una de las bolsas y los ojos traviesos de amanecer se clavaron en su espalda ¿qué esperabas que durmiera en ropa interior? dijo al sentir como era observado ¿puedes sentir las miradas aunque no las veas? es una habilidad que tengo de siempre bueno Albert te he visto en calzoncillos por un tiempo no hay necesidad de pijamas ¿será posible? y la rinconó sobre el colchón eres un ala madrina fuera de lo común sus ojos tan de cerca recordó cuando perdieron su alegría quería saber mucho más pero decidió no preguntar apenas se conocían para ello voy al baño a cambiarme como mires duermes con el travesti de la cena ¿eh? no no iba a mirar jo y ya ya estaban juntos descansando esa bella muchacha se había dormido en nada seguro cansada por hacerse tangible su piel ahora transparente recibía el brillo azulado de la luna y brillaba como si fuera la misma magia encarnada en una preciosa criatura que abría en su ser y poco después cayó dormido también despertando ambos tan bruscamente sobre las 5 de la mañana tras escuchar las ventanas hacerse pedazos y un fuerte griterío dentro de la posada fin de la parte 2 espero os haya gustado mucho continuará